Lucía Méndez confirma que será abuela. ¡Órale! Gran noticia para la reina de las telenovelas, que fue la primera en felicitar a su hijo Pedro Antonio y su nuera Mari José. Por fin seré abuela. Esa ilusión que esperé por tanto tiempo. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.